Rupé, Miranda Conmigo un elemento, la mitad que me faltaba Y el más hermoso accidente, que me pudo suceder Pero que voy a hacer con esta doble vida Si cierro esta mentira, te abriré una herida Si te amo con el alma y no quiero perderte Eres fruta prohibida Pero que voy a hacer con esta doble vida No quiero lastimar, te eres todo en mi vida Si pa' estar en el cielo hay que decir mentiras Pues vaya que ironía Es esta doble vida Para ti mi amor Con Rubén mirándome Y así contigo estoy en el cielo Contigo nada me falta, eres tú mi complemento La mitad que me faltaba Y el más hermoso accidente, que me pudo suceder Pero que voy a hacer con esta doble vida Si cierro esta mentira, te abriré una herida Si te amo con el alma y no quiero perderte Eres fruta prohibida Dime que voy a hacer con esta doble vida No quiero lastimar, te eres todo en mi vida Si pa' estar en el cielo hay que decir mentiras Y hoy vaya que ironía Es esta doble vida Es esta doble vida ¡Gracias!